Esta la estatua de Julio Medior Chávez Me voy a bajar plebado 1,2, probando Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video estilo mexicano box TV Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en el canal Hoy vamos a hacer muchas cosas y se las quise grabar Vamos a hacer dos videos o tres ahí en el gimnasio De los que ya están acostumbrados a ver que por ejemplo Como mejorar tu defensa Hace estos tres ejercicios de este boxeador y así Son videos que van a ver la próxima semana Y creo que este vlog también lo van a ver la próxima semana Aquí traigo todo para grabar Traigo los outfits, las cámaras, mis guantes, todo lo que se ocupa Pero también les tengo una sorpresa Vamos a ir a la estatua de Julio César Chávez Que está aquí en Culiacán Como muchos ya saben Julio César Chávez es de aquí Y hay una estatua muy bonita ahí en el centro de Culiacán Y se las quiero enseñar Pero vamos a ir por mi compadre primero Aquí ya voy por él Y pues vamos a darle a este video Si quieren ver lo que hacemos en un día a día nosotros Quédense a ver este vlog Ahí nos miramos Aquí llegamos por este chaval Y ve el pelo que trae Y que robo ya ¿Se acaba de levantar o que? Y usted pare que me levanto para que vamos a ir a choriciar O ya ni para choriciar me lo andan tan temprano Le dije Vamos a ir a A ver la estatua de Julio César Chávez Yo creo que ese es el atractivo principal de este video Y de este vlog Y aparte de lo que ya les comenté Las vueltas y los videos que vamos a hacer Le vamos a grabar un pequeño detrás de cámara Aquí ya se puso una gorra de chaval Porque el pelo que trae no da para mal la neta Es una vueltas que tenemos que hacer hoy sábado Que es tempranito Madrugamos Pero échale chingazo Que le quiere decir a la gente Para que nos apoye en este canal que estamos haciendo No pues que le den me gusta ahí Que los otros se suscriban y que nos compartan La verdad pues traemos buen material Si Dios quiere pues para hacerle entretener un rato Echale chingazo La idea de esto es hacer nuestro canal un poco más entretenido Sacarlo un poquito de lo formal Para que nos conozcan también a nosotros Que es lo que hacemos, que nos gusta, que nos divierte Y para que se divierten con los otros Así que a darle privada Nos vemos ahorita Que show Aquí ya estamos en la calle principal de Culiacán La Obregón se llama Álvaro Obregón se llama esta calle Más adelantito está la estatua de Chávez Vamos a pasar primero a ver la estatua de Chávez Para seguir haciendo las otras cosas En estos vlogs vamos también a intentar que conozcan un poco La ciudad donde somos de Culiacán Que es una ciudad Pues boxística se puede decir Porque de aquí salieron grandes peleadores Como el caso de Julio César Chávez También su hijo en ese momento El Junior Y yo creo que aquí el boxeo en Culiacán se apagó un poco Porque después de lo que ya mencioné No ha habido peleadores así mediáticos dentro del boxeo Ni tampoco importantes por así decirlo Pero creo que ya están saliendo buenas generaciones de peleadores Se están viendo más Aquí este es el palacio municipal de Culiacán ¿Vaiga? El palacio municipal La caja blanca La caja blanca La caja blanca de Culiacán Como les digo Espero que ya Con estas nuevas generaciones que están saliendo Porque yo me doy cuenta por ahí En el gimnasio algunos van a hacer sparring Y eso y algunos que se miren que son buenos Espero que ya salga un boxeador De la calidad de Julio César Chávez Y que nos den próximamente un campeón del mundo Que no le tiemble la mano Me va a temblar oiga Aquí plebes Aquí donde vamos a llegar No me lo es para allá compadre Aquí donde vamos a llegar Aquí se hacen las peleas Se los voy a enseñar más a fondo Guachan ahí está Julio César Chávez Ahí está la estatua La estatua bonita del Chávez Aquí vamos llegando al parqueadero plebada Me volé un semáforo A ver si no me agarra un tránsito Pero es que lo tenía que hacer No crean que yo me lo ando volando todo el tiempo No? No creo No crean eso plebada vayga No porque no van a Estamos parqueados Nos vamos a bajar con el cubrebocas bien puesto Porque hay que cuidarse ahorita Está cabrón Es mejor aquí en Juliacán Parquearse en un lugar que tenga vigilancia Y muchas veces ni eso no? Porque también pasa la cosa Que parquearse en la calle porque Ya me ha pasado que Que me han tomado unos focos Me han abierto el carro Cosas así Pues está cabrón Y ahí te traemos todos de madre Debrable oigan Traemos Traemos la cámara Traemos un de madre Que si No Que si nos dejan temblando Pues lloramos Un buen rato Se acaba el canal Voy a decirle como me voy a bajar plebada Improtegido la roña Ay uno para abajo Aquí andamos ya Aquí andamos ya Este se llama Polideportivo Juan S. Millán Aquí donde ya hacen todas las peleas de boxeo No oiga Aquí donde No espérrense lo más importante Miren el pelo que trae este vato Si Me va moda Ojalá pudiéramos grabar más por dentro Pero pues está cerrado por todo este Rollo de la contingencia Cuando abran voy a venir a A ver A grabar como es una pelea aquí Para que ustedes Se encuentran como es el boxeo aquí en Guiliacán Miren mi compa A gusto Como les dije se llama Polideportivo Juan S. Millán Aquí se juega Básquetbol, fútbol De todo No fútbol no me equivoqué Es que ah mire uno de fútbol pero no Aquí se juega Básquetbol Básquetbol Box Miren quién está ahí Está la estatua de Julio César Chávez Watchen ahí está la catedral Esa es la catedral Con unos guantes de boxeo La campana Estos son los organismos de Del boxeo como ya saben Los títulos que los conocen El ring Todos los que les identifica La cultura de Julio César Chávez Y la del boxeo Al mérito deportivo Curio César Chávez Ahí está el viejo Watchen Le voy a dejar unas tomas De la De la estatua para que la vean más a detalle Dispare La De la De la Un De la Dice que fue inaugurada en el 35 aniversario del inicio de su carrera profesional fue cuando inauguraron la estatua esta. Todavía le da nervios al viejo esto de hacer videos a la gente. Es que la neta es que aquí en Culiacán muy poca gente hace videos y lo miren raro uno con el teléfono grabando y eso que no traemos la cámara traemos el teléfono, pero pues aquí andamos echándole ganas para hacer videos para ustedes. Ahora que ya les dejé aquí unas tomas de la estatua. Como pueden ver ya fuimos a ver la estatua de Culiacán Chávez ahí en el video van a poder ver ya tomas, vamos a explicar más o menos todo lo acerca de Culiacán Chávez. Es un personaje muy querido aquí en Culiacán la neta porque lo logro mucho en el boxeo oiga. Demasiado logro el viejo, 89 no sé cuántas victorias. 89 peleas, 0 perdidas y creo que hizo como 116 peleas o 115 con 6 derrotas no más, pero por ahí está su record pero igual lo voy a buscar, le voy a poner una foto de su record en voz rec o ahí en su página Instagram ahí lo tiene para que se den una idea, pero pues ya nos vamos de aquí, ya grabamos. Esto si Dios quiere. Quiero aclarar que que pinche calorón está haciendo ya en Culiacán watching. Nos bajamos bien un poquito y estamos todos sudados ya, nos vamos subiendo al carro, que calorón está haciendo oiga. No sé a cuántos grados estamos pero está nublado también si está en un calorón. Es que está como seco por el grío. Pues vamos a darle para adelante para el video, vamos a ir a recoger las llaves del gimnasio porque no traemos llaves, somos los dueños y no traemos llaves. Y vamos a ir a la entrenadora, vamos a ir con el entrenador que, con una de las entrenadoras que tiene llaves a que nos las preste para grabar. Ahí lo vamos a grabar el güey. Es un poco ahí serio el hombre, pero lo vamos a hacer que sale en el video también. Eh, lo vamos a ver que sale. Va a salir en nuestro video que tiene que decir. Todo bien, todo bien. Qué rollo? Cómo ando? Cero. No creo. Hola joven, cómo está? Te andan pisteando? No, vamos a pisteando no mames. Diablos señorita. Hay que me echar alcohol para desinfectarme. Eh, dejaste esa madre en la cajita? Sí. Ah, ya está. Qué tiene que decir de la gente? Este es el entrenador. Esto es puro tema team. Eh, este canal no es ese güey. Aquí ya vamos llegando al gym. Mira aquí en el video. Oye chen, qué bonito prende. Vámonos. Vámonos. Es bellísimo. Venimos a grabar, como les dije, unos videos para este canal, para nuestro canal. Y le vamos a hacer un poquito detrás de cámara. Pues aquí traemos todo el equipo. Guantes. Las gotas. Me traje otras ahora. Para variarles porque vamos a grabar varios videos. Y ropa, los outfits que vamos a estar usando para los videos. Vamos a aprovechar que ya andamos aquí. Vamos a sacar unos, dos o tres videos. Ahí está. Me voy a cambiar. Y le vamos a hacer un pequeño detrás de cámaras. Para que miren cómo hacemos los videos. Aquí andamos al tiro. Cambiados para hacer el video, oiga. ¿Saben qué es lo difícil de hacer el video en tiempo de calor? Así de voz. Que uno tiene que apagar todos los abanicos. Y hace un calorón. Cuando digo calor, es que de verdad es un calorón plebada. Pero vamos a apagarlos para que no se escuche el ruido ese. Pues que se escucha. Y se hagan los videos mejor en cuanto a calidad de sonido de audio y todo eso. Así que, pues ya vamos a empezar a grabar. Vamos a acomodar las cámaras. Uno, dos, probando. Acción, acción. Tenemos acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano. Vox. Es un ancho. Izquierdo abajo. Siempre, ojo. Siempre es importante mencionar que tienes que tener tu mano cuidando tu guarda. Miren, ya. Tu guarda aquí. Andámonos hidratando. Está bravo la calora. Aquí lo traigo. Yo quiero ir a pura agüita. De pura calidad. Más puro MV. Aquí hay pan. A darle. Estoy grabado. Soy caramba. ¿Estoy camarógrafo? ¿Qué? Camarógrafo, güey. No hombre, plebada. Vamos terminando de grabar. Y ahora sí, todos los videos. Watchen el cabrón que está haciendo. Todos sudados. Pero contentos porque ya terminamos. Ahí está la cámara. Las cosas. Ya la vamos a empezar a guardar. Listo. Estamos cerrando. El gym. ¿Cómo quedaron los videitos que estamos aquí? ¿Qué hicimos, amor? De películas con mi cachalo. Para que los mire la raza, ¿no? Dígale. Para que los cheques. Puro MV. Póngase ahí, para que salga. Un estilo mexicano box. Qué problema. Vámonos. Está bien cuando voy a cortar la greña. Ya le falta, ¿no? El hambrón de pobre. ¿Sí calarás esta madre, compadre? ¿Eh? Lo van a calar el aparatito este. Una chulada. Lo traemos modificado el Yeti este. Están las carreras. Ya lo vamos a calar. Ya lo vamos a calar. Mañana lo vamos a correr. Este es el hogar una patrulla. Con cinturón, porque está cabrón. Aquí ya vamos a dejar el viejón este. Ya, ya ha descansado un rato. Ya va a terminar su participación en el vlog de hoy. Ya ha descansado aquí. Está cabrón. Ahí estamos. Gracias por todo el rato. Todo lo que nos ayudó, ¿no? Ya saben, denle like y suscríbanse a nuestra página, por favor. Lo esperamos. Nuestro canal, güey. Ay, güey. No hay pedo. Yo estoy no lo acabo. Ya que llegué a la casa, lo acabo. Este güey ya se va. Más al rato lo voy a mirar, pero ya no se va a mirar en este video. Así que al rato, compadre. Cuídense. Cuídense. Estamos. Que rollo en plebada, pues ya me encuentro aquí solo. Como vieron, ya dejé a mi compadre. Aquí voy llegando a mi casa. Nublado. Se mira chingón el clima. Como para pegar una corredita, pero... Ya vamos a descansar. Fue un día agitadón. Pues aquí lo vamos a finalizar. Espero y les guste este tipo de videos, de vlogs. Este... Hoy es sábado. Creo que se va a subir la otra semana. Y los que grabamos el día de hoy en el gimnasio, también la otra semana. Vamos a estar subiendo un día sí, un día no, un día sí. Para estarle trayendo contenido lo más que se pueda. Para que no se aburran en esta cuarentena. Y pues... Esperamos encontrar con su apoyo en este nuevo proyecto de YouTube de estilo mexicano Vox. Y pues nada. Que se suscriban y comparten el video y le den like. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!